Hola mis loquitos, como están? Espero que estén bien y bienvenidos a otro video de Hey It's Lisa El día de hoy les voy a estar haciendo otra sección favorita, otro episodio, dejo una sección favorita de mi canal Mi problema con tal película y la película que tengo problema el día de hoy es la película Alex Cross Basada en el libro de James Patterson, Cross, verdad? Este libro ya a tiempo lo tengo en mi colección, realmente más lo conseguí en la casita desde el caminero Porque me acordaba que tenía una película y vi la película ya por el 2014, 2015 No tenía un concepto muy claro de la película, pero o sea, porque había pasado tan tiempo sin verlo ni me acordaba Eso me acuerdo como pequeños, cuál es la palabra que estoy buscando, pequeños como escenas en mi casa Pero no así, anoche me senté a ver la película después que terminé este libro de una semana Porque fue increíble, súper recomendado este libro y cuando lo terminé dije, bueno, ayer descargué la película y me senté a verla Mami, tengo mucho de qué hablarles el día de hoy, eso No voy a dejar hablar tanta paja, recuerda que en esta sección del canal Aquí normalmente le digo mi opinión sobre una película basada en un libro Si he leído el libro es mucho mejor, le puedo dar una opinión mucho más profunda a través del ojo de una lectora Pero normalmente cuando no he leído el libro le doy más mi opinión a través de una chica que le gustan las películas Voy a decirle mi opinión de la película, sus ventajas de ventajas, la parte que la película hizo mejor que el libro O la parte del libro que fue mucho mejor que la película y cuánto recomiendo esta película de uno al diez al final So, ya de jalar tanta paja, si tú quieres ver parte de la película de familia, te necesito de hacer un link Yo soy Celica preferida, por favor suscríbete, toca la campanita para que tú te avise cuando decimos en este video Y si quieres conocerme fuera de YouTube, lo que estoy diciendo en mi día a día, que verga es que publican en mis redes sociales Que se yo, en la cajita de descripción están todas mis redes sociales y si quieres conocerme fuera de YouTube Ahora sí, ya de jalar tanta paja, vamos a empezar Este libro yo lo conseguí, como les dije, en 2018 A principio lo empecé a leer, creo que llegué como a la mitad y después lo dejé No estaba acostumbrada al formato de escritura en inglés porque no había leído antes libros en inglés Sé de leer en inglés pero no estaba acostumbrada, solo estaba acostumbrada a leer en español Pero cuando yo volví a agarrar este libro hace poquito, ya había leído dos libros anteriores en inglés Y también había ya leído un libro de James Patterson Ya estaba como, ya estaba como familiarizada con su forma de escribir y su forma narrativa Que es muy buena Bueno, me digo que empecé este libro un domingo y terminé un domingo Así de rápido lo vi, fue tan bueno El libro es muy profundo, los personajes, no hay muchos personajes pero los dos personajes principales O sea, de Michael Sullivan de Butcher O sea, yo quisiera un libro solamente de ese protagonista principal Que es el asesino en serio, es un violador serial Es un narcisista, sociópat, verga porque nunca puedo decir esa palabra Un, hay, es una, sicario profesional O sea, es todo, tiene un horrible pero backstory Para que después está Alex Cross Que es el de psicólogo, psicoanalista Psicólogo, psicoanalista del FBI Increíble personaje, muy profundo Puede ser muy romántico, puede ser muy inteligente A la vez puede ser tipo hombre macho No sé, me encantó eso Me senté a ver la película ayer Y tengo mucho que decir en muchos aspectos de la película Siento que, ok, voy a ser 100% sincera Si yo no supiera que esta película no hubiera sido basada en un libro Y no, yo no supiera que fuera basada en un libro No supiera que existiera de un libro Realmente la película me gustó Fuera del área del libro y toda la cosa La película me gustó, me pareció muy entretenida Todavía hay algunas observaciones que No importando si fuera el libro o no Siempre hay unas observaciones que no me gustaron Pero en todo, en todo fue una hora y 41 minutos Y más bien sentí deseando por más Así fue buena la película Pero si tengo que verla en la área de lectora Es, oh, un pedazo de mierda de película O sea, es como si solo hubiesen agarrado Pequeñas cositas de un libro tan profundo De un libro tan bien hecho Solamente para hacer como una película de venganza Y de acción y todo eso Eso es todo Y más este libro es tan profundo Los personajes son tan profundos De una forma increíble Mira, solo vamos a empezar con los protagonistas principales ¿Verdad? Que es Michael Sullivan, The Butcher Que es el malo en la parte de la historia Y está Michael, es Michael Cross Alec Cross, que es el detective del BBB Es un psicólogo, es un psicoanalista Increíble Vamos a compararlo con la película y con el libro Este Alex Cross en el libro Es un increíble padre Es un increíble mejor amigo Increíble hijo Increíble en su trabajo Pero a la vez, después de la muerte de su esposa María Se sentía como perdido Que no sabía qué hacer con su vida Que no sabía cómo volverse enamorada Así, extrañando Se sentía perdido Como hombre soltero Solo con su abuela Con tres niños pequeños para mantener O sea, tenía el dinero Pero todavía era difícil Extrañar a su esposa Tenía esas dudas esenciales Y también estaba tratando de ayudar a todos a su alrededor Y no sentir que se estaba orando al mismo tiempo En el libro es muy profundo No más vi yo, una pequeña parte de mí Mi puta literaria Se enamoró de él Porque él es O sea, era tan lindo Y sus escenas que tenía en el libro De su esposa Y las pocas escenas que tuvo con él Fueron tan bonitas Y tan románticas Que no podía Más que respirar Y llorar en ciertas escenas Porque fueron tan bonitas Y también esa mirada O su inteligencia Cómo podía ver Las diferentes circunstancias Y sacar un escenario Y analizar las cosas De una forma tan profunda Y tan determinado Y tan luchador Para combatir la justicia No sé, me encantó Ok, vamos a hablar De Alice Cross De la película Siento que hicieron muy bien En la parte de su Parte de ser psicólogo Psicoanalista Que el actor Tyler Perry Hizo un muy buen trabajo Yo siento que en toda esta película La ocasión fue muy buena No fue, realmente no fue mala Tyler Perry hizo un muy buen trabajo En interpretar a Alice Cross Solamente siento que no leyeron La suficiente profundidad Que merecía en la película En el libro leyeron Una increíble profundidad En la película siento que Solo mostraron pequeñas partes De la vida de él De Alice Cross Solamente para hacer la película Pero más en el libro Ves un transcurso O sea, ves la primera parte Cuando su esposa le dice Que está embarazada Que va a tener un bebé Después ves la segunda parte Cuando matan a su esposa ¿Verdad? Y también pierde un hijo Después ves la situación Cuando él está Prácticamente sufriendo Y llorando Y extrañándola Después ves la escena Cuando él está tratando Siendo padre Y también tratando De ser en el FBI Y ves otra escena Cuando él deja el FBI Y se vuelve de nuevo Un psicólogo Y todavía hace trabajo Para el FBI Pero así de parte Pero su trabajo principal Es ser psicólogo Y ser padre Y cómo es El envuelto de nuevo En este mundo Porque se da cuenta Que por fin encontraron Como una pista Para el asesino De su esposa ¿Verdad? Su compañero Y mejor amigo John Samson Le ayuda a O sea, una pista Para poder Conseguir la justicia Por la muerte De su esposa Que había muerto Hace 10 años Se ve un proceso Más en esta película Es Muestra la primera parte Con su esposa ¿Verdad? Ve cuando todavía Está tratando de encontrar Este loco Que está matando personas Ve después Cuando este loco Termina matando A su esposa ¿Verdad? Y después de eso ¡Bum! Van al lado de la venganza Con él La está buscando Así No hacen un transcurso Lo suficiente Para que pudiéramos ver Cómo todo eso La afectó Cómo él O sea El libro muestra Por etapas Cómo él iba lidiando Con todo Además en el libro Solamente Salto 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 Y era frustrante Para mí Porque arrancaron Toda la profundidad Hicieron muy bien En el trabajo Para darle la profundidad En el área De trabajar para el FBI O trabajar para el departamento de policía Y ser psicólogo Y ser psicoanalista Y cómo podía Autonizar a las personas Pero en la otra parte Él fue un poco plano Y eso fue un poco decepcionante Porque me hubiera gustado Ver muchas de esas etapas De Alex Cross Que había visto en el libro Que ver en la película Y siento que no lo recibí Ahora vamos a Michael Sullivan The Butcher Friend Yo nunca me había Entretenido tanto Con un psicópata En un libro Este Michael Sullivan Es Totalmente loco Él Es un Es asqueroso De persona Él Mata A sangre fría Es Narcisista Es Un sociópat Es Todo lo peor Que puedes encontrar En un ser humano Y uno es él Tiene sus pequeñas áreas De moralidad Pero es Muchas veces Porque hay momentos Donde él mata curas Por abusar a niños Porque él cuando fue niño Fue abusado por su propio padre Y él terminó matando A su propio padre Y cortándolo en pedacitos Mira que te digo Que este libro Lo hace ver Pero tiene su lado Como Él tiene como este Esta forma de ser Muy encantador Muy sarcástico Una forma que Si yo soy un amante Del humor negro Y del sarcasmo Personas como él Me caería muy bien Porque yo soy Muy humor negro Y sarcasmo Pero en esa pequeña parte Donde mostraba su sarcasmo Y hasta me hizo reír Y muchas veces Yo como Estoy riendo De un sociópat Que literalmente Mata mujeres A personas Por dinero O sea Literalmente Y en la película Siento que hicieron Una parte muy bien De mostrar Su locura Como su mente Más o menos funciona Como él Está totalmente Trastornado La película Hace un muy buen trabajo Mostrar esa parte Pero mire Solo eso Mostraron No hablaron De su rivalidad Que tiene con John Mahoney Que es el líder De la mafia italiana No hablaron De su familia De Kathleen Y sus tres hijos No hablaron De su pasado Con su padre Que él también Fue un butcher Verdad Fue un carnicero También Un hombre Que vendía carne Y como su papá Abuso sexualmente De él Y como abusó Físicamente Y emocionalmente De él Que lo dejó Trastornado No mostraron Como él empezó En todo esto Como volvió a hacerse Uno de los Sicarios más grandes Para la mafia No mostraron Como No mostraron Como realmente Mataron A la esposa De Alex Cross Literalmente En la película Muestra que él La mató Pero literalmente En el libro No es así En el libro Él manda a su mejor amigo Jimmy Flask Que en la película Abría por su ausencia A matarlo A matarla Porque Él estaba cometiendo Violaciones Este Michael Sullivan El butcher Estaba cometiendo Violaciones Era un violador Serial también O sea Literalmente Ese hombre Cuando digo Todo lo que es maldad Que es él Y él Como Lo que hacía Es que mostraba Cada vez que él mataba Alguien Tomaba fotos O sea A las víctimas No la mataba Pero le mostraba fotos Y dice Si yo Te tengo que volver A visitar Esto es lo que Te va a pasar A ti Ellos Estaban terrorizadas Pero había una chica Que se llamaba Marlene Que ella parece Que habló con la esposa De Alex Cross Porque ella era Un social worker O trabajadora social Y ella le estaba tratando De abrir Que se abriera Y le contara Lo que pasó Y parece que la chica Él se dio cuenta A Michael Sullivan Se dio cuenta Que ella estaba hablando Con esta trabajadora social Y terminó matando a Marlene Y después mandó a matar A la esposa de Alex Cross Porque no quería Que se diera cuenta De lo que estaba pasando Así ella murió Más en la película Él la termina matando Porque por la culpa De Alex Cross Y su equipo Que su mejor amigo Que se llama Tommy King Pero en el libro Se llamaba John Samson Y una tal Mónica Que no sé de dónde Qué rayos salió Pero bueno Ellos prácticamente Interrumpieron Cuando estaba tratando De matar a un Prácticamente No sé si era un mafioso Era un empresario No sé No entendí muy bien Esa parte Pero en la película La verdad Y él enojado Y frustrado Porque él es tan Perfeccionista Y que él siempre Quiere agarrar La marca Y ser siempre Tan preciso Cuando ellos Le interrumpieron Y no pueden matar A su objetivo Él se volvió loco Y empezó a matar Mató a la tal Mónica Y mató a la esposa De Alex Cross Porque Mónica Se estaba acostando Con Tommy King Que es el compañero El compañero De Alex Cross Pues eran los tres Eran un equipo Y Mónica Y Tommy Se estaban acostando Y él O sea Alex Cross Tenía a su esposa Para que este The Butcher Quería que ellos Ambos sufrieran The Butcher Mató a la esposa De Alex Cross Y también mató A la novia De Tommy King Que era Mónica Que también era amiga De Alex Cross Siento que No sé Me enojé mucho Cuando vi que no leyeron Toda esa profundidad Del libro Todos sus trastornos Mentales En el libro Ve cómo su mente Funciona Cómo él a veces Lidea En ser un Tener una doble vida Ante su familia Es un hombre empresario Que viajera mucho Pero no saben Que es un asesino En serie Violador serial Un hitman Para la mafia italiana O sea Todas esas cosas Tiene tres hijos Y él trata De ser un mejor padre Que su padre Fue con él Su trastorno Más en la película No mostraron Nada de eso Absolutamente nada Solo mostraron Un hombre totalmente Un hombre totalmente loco Súper profesional Súper preciso Con tantos trastornos En su vida Eso fue todo Y eso fue muy decepcionante Para mí De no ver Esa profundidad Que yo tanto decía Como le digo La película Literalmente Es una hora Y 41 minutos Y realmente La hora y 41 minutos Lo disfruté Pero siento que La película Hacía faltar algo Era como Corte Tras corte Tras corte Tras corte Tras corte Y es como Solo sacaron Pequeños pedacitos Del libro Pequeñas escenas Del libro Que eran como Importantes Para hacer esta película Pero siento que Dejaron todo lo demás Ir Por ejemplo Yo no entiendo Por qué El compañero Y mejor amigo De Alice Cross Que en el libro Se llama John Samson Por qué le ponieron Tommy King No sé por qué No leyeron Solamente su nombre Y por qué No sé Por qué no sé Por qué no mostraron Las Las escenas De Cuando Este Michael Sullivan Estaba haciendo Una Violador Serial No sé por qué Cortaron esa parte También Hubiera sido Increíble Ver esa etapa De cómo Él Funcionaba Porque Eso hubiera sido Mucho mejor Como La trama De cómo Terminó Por qué Terminó Matando a su esposa En la película Hicieron ver Como si Él quería Cobrar Venganza Por ellos Interrumpir su trabajo Para tratar De interrumpir Su trabajo Y no puede Él no puede Matar a su A la persona Que quería matar Y en el libro Él la mata Porque ella Sabía algo De la violación Que le había cometido A la tal Marlene Yo no entiendo Por qué No siguieron Con ese mismo Camino Porque los personajes Secundarios Solo están ahí Para estar Su familia La abuela Que se llama Nana Ma O Nana Mama Ella es una anciana Que es la abuela De Alex Cross Pero ella Le ayuda a cuidar A sus dos niños Y es una parte Que yo no entendí En el libro En el libro La primera parte Solo hablan Que ellos tienen Dos niños Pequeños Uno tiene Tal vez El mayor Que se llama Damon Tiene como Mal calculado Unos diez No diez años Unos cinco O seis años Y la niña Janine Solo tenía Unos cuantos meses Unos seis A siete meses Estaba tierna ¿Verdad? Y ella salió embarazada Con su tercer hijo La parte Que ya Cuando hayan pasado Los años Él aparece Que tiene tres hijos El libro Nunca predice Cómo es que llegó A tenerse tres hijos Que por lo que sepa Ellos solo tenían dos La película Solo muestra Que tenían dos Y que ella estaba Embarazada Con el tercer niño Esa parte Siento que el autor No lo explicó bien En el libro Me dejó como ¿Y esta bendición Mio le salió? Yo no sabía Que tú tenías Que salir también Eso fue Una parte Un poco decepcionante Pero También otra parte De la película Que no me gustó Que fue muy Me Que en ningún momento Dijeron el nombre De The Butcher Solo dijeron The Butcher de Silo Cuando él estaba En una pelea De Una pelea De como Street Fight O algo así Ahí le dijeron Que era The Butcher De Silo Pero eso fue todo Pero en ningún momento Dijo nada De su background Absolutamente nada De su background En ningún momento Dijeron su nombre Que es Michael Sullivan En el libro Dijeron desde el inicio Aquí hasta atrás Creo que dice Su fucking nombre Y todo Entonces no sé Por qué en la película No dijeron nada De su nombre Yo no sé Por qué no me dieron Nada de su vida Pasada Eso hubiera sido Increíble Ver su Como su vida Desarrolló Porque él aquí En el libro Dice absolutamente Todo su vida Presetivo Yo quiero una historia De solamente De Michael Sullivan Yo quiero una historia De él Porque sería increíble Aunque el libro Hace un buen trabajo Para escribirlo Siento que Que me hubiera encantado Solo un libro De él Y ver Porque por lo que digo En el libro Él había matado A 58 personas So Saber sus aventuras Serían increíbles Me encantan Tipos de libros así Pero en la película Solamente mostraron Su locura Y su trastorno Y cómo hacía su trabajo Y todo eso Y la rivalidad Que tenía O la venganza Que tenía Alex Cross Contra él Y cómo él cumplió Su venganza Contra Alex Cross Y su amigo ¿Verdad? Eso es prácticamente La película entera Al final Alex Cross Termina matándolo Como en la vida real Muy diferente O sea Muy apartado Entre las dos Nada que ver La forma Cómo muere en el libro Cómo muere en la película Como estoy diciendo Era como La esposa le dice Que está embarazada Salto a que Alex Cross Y su equipo Interrumpe una Un hit Que tenía El Butcher de Silo Después de eso El Butcher de Silo Cobra su venganza Entre ellos Mata a la tal Mónica Que es la novia De Tommy King Y también mata La esposa De Alex Cross Después de eso Están en el funeral Están descubriendo Cómo encontrarlo Él tiene Este Alex Cross Tiene constante Comunicación Con Michael Sullivan Que en el libro Nunca hablaron Hablaron una vez Cuando él quiso llegar A su casa A querer matarlo Pero no lo hizo No sé por qué Y después al final Del libro Cuando él estaba Para buscarlo Y matarlo Porque él Supuestamente Mató a su esposa Cuando realmente No lo mató Mandó a matarla Directamente Pero él Directamente No la mató So Después de eso Él va Con su amigo Búscanlo Lo matan Descubren Quién estaba Detrás de todo Esto al final Del día Y eso fue todo Siento que Como te he dicho De un 60% De esta película Tal vez sacaron Un 10% O sea Yo siempre digo Que una película Basada en un libro Tiene que tener Por lo menos 60% De contenido del libro Para hacerse basado En un libro Siento que este libro En un buen día Tiene como De 5 a 10% De lo que digo Solo agarraron Algunos nombres Algunos escenarios Pero agregaron Mucho más Sus propias turistas Esto puede decir No es un basado Puede ser una interpretación Del libro Porque no es un basado Para nada Es una interpretación Porque cambiaron Muchos escenarios Cambiaron la trama Completa Solo agarraron Ciertas cositas Del libro Para hacerle Como una interpretación Pero no es un basado Yo no califico Este libro Como un basado ¿Qué le puedo decir? La película Fue muy entretenida Personalmente Me sentaría A verlo de nuevo Porque realmente La disfruté Es basado Es totalmente Adquiere Totalmente Adecuado Totalmente ¿Qué es la palabra? Exacto al libro No No para nada Pero Y si considero Que hicieron Una buena película Pero no es basado En el libro De uno al diez Se lo recomiendo Para ver la película Por sí sola Me recomiendo un siete Porque realmente Fue una buena película Fue Si Su 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 Grabación O su budget De la película Su Cinografía Fue muy buena Me gustó mucho No, no, no ¿Qué estoy diciendo? No es que me gustó mucho Siento que fue muy me No fue horrible Pero tampoco fue Excelente Fue Me Fue Algo tipo Un pequeño budget Pero no fue Ni tan No fue ni tan barato Ni tampoco fue tan caro Fue ese entremedio De tolerable Pero La película en sí me gustó Me volvería a sentar a verlo Pero trataría de verlo No pensando en el libro Trataría de verlo Solo de disfrutar la película Porque no es un basado Es una interpretación Que son dos cosas diferentes Hay veces que películas Dicen Es un basado Cuando dicen que es un basado Es que normalmente Tiene que tener por lo menos El 60% del libro Cuando es una interpretación Que normalmente Solo agarran Dos personajes Algunos escenarios Y ellos prácticamente Cambian la trama completa Le hacen un twist Solamente con los personajes Del libro Esa es una interpretación Que son dos cosas diferentes Pero Siento que la película No le hizo nada De justicia Pero Puede pasar Es que le doy un Ay no sé Es que estoy conflictiva Con esto Porque Mi lado literario Sabe que es una mierda La película Si lo tengo que ver En los ojos En una lectora O sea Me salí súper decepcionada En la película Pero si lo veo Una chica que ama las películas La película es decente No puedo sentar Y decir que la película Fue mala La trama Y el cambio que hicieron Fue muy bueno Eso Si tengo que calificarlo Como Lisa Welcome La que ama leer libros Y ver las películas Fue horrible Fue muy mal hecho Nada que ver con el libro Pero si es Lisa La que le encantan las películas Y también analizarlas Puede pasar Es una película Que yo me sentaría Verdenoso Haz tu propio criterio Yo lo recomiendo Un 7 de 10 Para verlo Pero si eres un fanático Del libro Y quieres ver la película Es horrible Es muy 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 mal Bueno mi loquitos Eso ha sido todo Por el día de hoy Si quieres ver más De estos tipos de videos En la cajita de descripción Les voy a dejar el playlist completo De esta serie de mi canal Donde normalmente siempre hablo De películas Basado en libros Y son mucho mejores Cuando yo he leído el libro Bueno mi loquitos Les mando muchos besitos Muchos abrazos De mi parte Si te gustó Dale like Si no te gustó Dale like Pero gracias por ver este video Espero que ustedes Y sus familias Estén bien En estos tiempos difíciles Recuerda que queremos Cobrir el 2020 juntos Les mando muchos besitos Muchas gracias De mi parte Y espero que tengan Una increíble semana Bye